Eres mi padre y te amo Te seguiré en el camino Para que no llores más Para que no llores más Por tu ciclo perdido Te espero que me escuches para mí Te espero que me ayudes en el camino Para llegar a mi destino Te espero que me escuches para mí Te espero que me ayudes en el camino Para llegar a mi destino Mi destino es el cielo Para yo estar contigo Y acariciar yo tu cara Y acariciar yo tu cara De ti te amo No te quiero Te espero que me escuches para mí Te espero que me ayudes en el camino Para llegar a mi destino Te espero que me escuches para mí Te espero que me ayudes en el camino Para llegar a mi destino Te espero que me ayudes en el camino Para que no llores más Para que no llores más Para que no llores más Gracias por ver el video.